221, una de las más grandes redes criminales dedicadas a transformar la cocaína para enviarla camuflada entre contenedores a Europa, fue desmantelada por el FBI y la Dijín. La cocaína líquida la ocultaban entre barras metálicas y las adherían a los contenedores que llevaban frutas y eran movilizados en tractomulas desde Bogotá hasta los puertos de Cartagena. Santa Marta y Buenaventura explicó un agente de la Dijín que infiltró la red. Tenía agentes corruptos que lograban que la sustancia estupefaciente no fuera detectada en estos puertos, tanto las autoridades de antinarcóticos como los escáneres. Es por esa forma que la cocaína por eso venía de un estado líquido que era muy difícil detectarla, tanto por los escáneres y por los caninos de antinarcóticos. Por eso asegura que transformar la cocaína de estado sólido a líquido para evitar que sea descubierta le triplicó en el último año las ganancias a la organización. Mensualmente se tenía un total de 70 a 100 kilos de cocaína y el valor adquisitivo que se tenía de esta sustancia estupefaciente era alrededor de 12.900 millones. Y es que hoy en esos puertos europeos hay cerca de 10 contenedores como este bajo inspección de las autoridades locales, evidenciando un aumento de esa sustancia hacia Europa. Este año se ha incautado alrededor de 400 kilos de cocaína líquida. En comparación al año pasado que tan solo fueron 70 kilogramos de cocaína. Un negocio criminal que en casi cinco años volvió millonario a un exfuncionario del DAS y que fue llamado el rey de la cocaína líquida. Alias Germán. Esta persona era un gran empresario en Colombia, tenía como fachada una empresa exportadora que exportaba minerales y alimentos. Era un integrante del antiguo DAS. El llamado rey de la cocaína líquida murió de COVID hace un año. Entonces el negocio lo asumió Alias Jorge, un hombre que el agente encubierto grabó en varias reuniones en Bogotá. Durante varios meses los seguimientos y las vigilancias de cinco personas. Se identifica a Alias Jorge como el cabecilla de esta organización. Luego de casi seis meses de intensos seguimientos, los cinco capos de la banda fueron capturados. Gracias a este trabajo de los hombres y mujeres del FBI, de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijín, nos permite a partir de varios allanamientos capturar a cinco personas. El director de la Dijín agregó que a dos de los capturados un juez les otorgó la medida domiciliaria y a los otros tres los envió a la cárcel.